Estoy solo, pienso que solo puedo creer allá Donde la luna es un horizonte más que alcanzar Paso a paso siempre voy, construyendo mi vida Tropezando constantemente con aquel sueño Es imposible de lograr, sé, la persona, la misión Es la razón de la vida Te pregunto cómo hallar un espacio en que confiar Si es necesario que mis palabras saben por mí ¿Cómo poder aparentarlo? Si no puedo ser, ¿cómo expresarlo sin sentido? Eso no puede ser, es imposible de lograr, sé, tal vez una misión es la razón de la vida Es purosar, es soledad, es feliz, es corazón Es caminar, es un libertad, es destruir, es poderosar Y ahí estoy posible de lograr, sé, tal vez una misión es la razón de la vida Y ahí estoy seguro de lograr, sé, tal vez una misión es la razón de la vida Y ahí estoy seguro de lograr, sé, tal vez una misión es la razón de la vida Y ahí estoy seguro de lograr, sé, tal vez una misión es la razón de la vida Es ocurrir, la misión es la razón de la vida Es caminar sin libertad, es destruir lo que no está Y el disco si deberá ser Es demasiado ser el disco Gracias